Para hallar el máximo común divisor, primero copiamos esos números y ahora nos preguntamos, ¿los dos números se podrán dividir exacto entre 2? No, ¿verdad? Entre 3 sí se pueden los dos, así que sí, entre 3. 15 entre 3 es a 5 y 33 entre 3 es a 11. Ya no se pueden entre 3, entonces ya no, es más. 5, por ejemplo, solo se puede dividir exacto entre este 5, solo entre él y justo el 11 no se puede entre ese número, significa que ahí termina, porque no hay número abajo que los divida al mismo tiempo. Y la respuesta siempre de lo que quedó acá, en ese caso solamente 3.